¡Muy buenas chavales! Aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a comentar las novedades reveladas ayer mismo sobre todo lo que se viene a Hearthstone nuevo, básicamente. Y es que tenemos el nuevo set esencial y un montón de cosas que podéis ver aquí en la barrita de abajo deslizadora. Podéis ver la parte del vídeo que os interese más, pero vamos, set esencial, nuevas cartas diamante, nerfs de cartas de estándar que van a rotar, se les quitan esos nerfeos, y también sobre tema de tarea de mercenarios. Y vamos a empezar con lo primero y principal, que es el tema del set esencial. Bueno, como podéis ver, es el año de la Hidra. Recordemos, el set esencial es un set de cartas gratuito para todo el mundo, literalmente, que comienza con la primera expansión de ese año de estándar. La primera expansión de 2022 va a ser Viaje a la Ciudad Sumergida, así es que el próximo día 12 las cartas del set esencial van a estar disponibles. La gran mayoría son cartas que ya eran del set esencial actual, del set esencial del año del glifo, grifo, de 2020, de glifo, glifo, madre mía, no me lo voy a saber, menos mal que sepa. Del set esencial de 2021. Y las conseguiremos totalmente gratuitas. Básicamente, las versiones doradas sí que hay que meterse para el tema del ogro, va por nivel, pero es totalmente gratis. Pregunta típica, si ya... Porque, por ejemplo, spoiler, está Reno Jackson. Si yo ya tengo Reno Jackson y me lo desencanto, me lo dan. Las cartas del set esencial no se pueden crear ni desencantar, ¿vale? O sea, esas cartas no puedes hacerlas polvo ni nada por el estilo. ¿Que quieres reventarlas de salvaje? Vale. Pero una vez que ese Reno que esté en el set esencial salga de ese set esencial, puede que no esté ya esa carta más para volver a jugarla en salvaje, si rompiste la tuya de polvo arcano. No sé si se ha explicado el concepto, pero bueno. En fin, el año de la Hidra. Vamos a ver carticas, que yo creo que es lo que más interesa a la mayoría. ¿Cuáles son esas cartas? Estamos aquí con el vídeo de los propios de Blizzard, que hablan sobre eso. La Liga de Expedicionarios, Reno, es la única carta Highlander de esta que hay por ahora, que va a haber en la próxima expansión, ¿vale? Muy interesante. Y más cartitas. El Piromántico, Acólito, Orador del Sino, Gigante de Mar, Trepador de Alquitrán. Tochísimo, me parece. O sea, cartas muy emblemáticas. Calecgos, Piro Explosión y Ventisca. Y fijaos, Calecgos vuelve por 9 de maná. Bufado, un cristal de maná, tochísimo. Y la Ventisca más congelaciones, que madre mía. Me dolió muchísimo que pasara esto. Y no hay ninguna carta realmente significativa para countear el Guardián de Avalancha, que era una de mis grandes peticiones. No está ni el Elemental 3 de maná 3-4 que evita congelar. Y no está la Sucia Rata. Así es que, bueno. Son mis dos grandes quejas del set esencial. Pero es lo que hay, supongo. Luego, Cosas para Sacerdote. Lira, Fragmento Solar. El Elemental Radiante. Los hechizos cuestan uno menos. Rollo Miracle. La Clériga de Villanorte. Mitiquísima, mitiquísima. Operativo Dracónido. Que esta carta era súper bestia. Que fue en su momento, era una carta con un nivel de poder brutal. Y Murozón, que repite todas las cartas y acciones de un jugador. O sea, brutal. También vuelven para Brujozo. Pero vamos, que yo creo que Brujozo va a seguir siendo una mierda. Pero bueno. Mítico Avisario, el jefe de la banda de Diablillos. Meten un poquito de sinergia de Descartes con la Bibliotecaria Villa Oscura y la Sacerdotisa. Que además está la Buffan, uno de vida extra. Por cierto, esta Sacerdotisa, que es de Rastakán. Y Kalesgos, que es del Descenso de los Dragones. Si vosotros tenéis las versiones originales de Salvaje. Esas las Buffan también, ¿vale? Son Buffos retroactivos. Tendréis dos copias. La original y la otra. ¿Vale? La... Ladrona de... Bueno, vamos a seguir por Pícaro. Ladrona de Secuaces y Teskin Gris. Así es que... Tochísimo para Pícaro o Ladrón. Muy importante. Quizá Pícaro o Ladrón puro y duro sea viable gracias a Tes. Ya veremos. Pero me ha llamado muchísimo la atención eso, ¿no? Fandral vuelve. El mitiquísimo Fandral. Perdón si mi cabeza tapa un poco. Colera también. Un Removal muy mítico. Las Raíces Vivas. Qué hechizo que podía ir a la cara o poner los pinpollos uno a uno. Tenía sinergia de Fandral. Y el Anciano del Conocimiento. Muy interesante porque esta carta fue nerfeada muy pronto a que solo robara una carta. No sé si fue por 2014 o 2015. Estuvo en Hearthstone Classic durante mucho tiempo dominando hasta que la nerfearon relativamente pronto. Y fue totalmente useless durante un montonazo de tiempo. Hasta que luego la mandaron a salvaje y tal. Y ahora creo... Si no me equivoco ahora es cuando por fin vuelve a estándar con su contenido original. Robar dos cartas o sanar cinco. Claro, a día de hoy ya sería una carta justa, ¿no? Como ha subido tanto el nivel de poder ya no importa tanto eso. El Totem Lengua de Fuego vuelve por dos de vida. Que esto ya pasó con el anterior año que cambiaron varias cartas. Primero estaba por tres de mana 0-3. Luego lo bajaron a dos de mana 0-2 que es mejor. Y Ancian de Sangre. Muy importante este finisher. Esto puede hacer que los mazos de chamán a mesa sean viables ya que pueden cerrar partidas. Esta carta es muy importante. Si queremos que mazos a mesa interesen. Aunque bueno, sería más bien tokens y tal. Vuelve el compañero animal mitiquísimo de cazador. Maestro de Kanesau. Me llama mucho la atención. Investir a todo lo demás. Muy buena carta. Y la flecha también un arma muy útil. Una utilidad brutal, ¿no? Tres pings. Tres tiritos inmune de ataque. El héroe bastante chulo, la verdad. Bastante bien. El bloquear con escudo mitiquísimo de guerrero. Cinco de armadura. Robar carta. Buenísima carta para guerrero control. Y azote también. Tres de daño. Tres de armadura. Súper bueno. Y Darius Crowley. Que vuelve bufado. Con uno de vida extra. Esta carta originalmente tenía 4-4. Pues lo meten en el set esencial. Y bufado. Muy tocho. Vigía ámbar. Esta carta ya existía antes. Depth. Descenso de los dragones. No se jugó mucho. Expedicionaria bronce. Descubre un dragón y la carta tiene robo de vida. Le bufan un punto de ataque. Y sí, señoras y señores. Ragnaros, señor de la luz. De creo que esta era de susurros de los dioses antiguos de 2017. Viene a estándar. Tochísimo. Sanación de 8 a un personaje dañado. Muy brutal. Para Paladin una carta de sanación. Tiene su sentido, ¿no? Básicamente. Para Demon Hunter vuelve esta carta que creo que era del set iniciado Demon Hunter. Con sinergia de tokens. Y además originalmente tenía 1 de vida. La bufan 2 de vida. Y es Naga. O sea, es un Naga que te sirve para activar sinergia de Nagas. Y Metamorfosis, que es de cenizas de Terrayende, se conserva, continuará, básicamente formando parte del set esencial. Seguirá siendo solo 4 daños, no como 5 que era originalmente, pero ahora será gratuita. Será del set esencial, básicamente. Así que bueno. Y ahora vamos a ver más. Pero antes vamos a ver un poquito más sobre lo que están diciendo por aquí. Y recordemos que con la rotación en el nuevo año de la Hidra no estarán estas expansiones, ¿vale? Estas 3 expansiones se van a salvaje, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de devolución de polvo arcano de cartas pertenecientes a estas expansiones, ¿vale? Que hay mucha gente que se lía con el viejo salón de la fama y cosas así. No existe nada parecido a eso. Y ahora vamos a hablar de todas las cartas que se van del set esencial. Del set esencial del año del grifo y de las que entran con el set esencial del año de la Hidra, ¿vale? Se van las gujas de Athenoth que apenas se jugaban y el lengua de ceniza este del provocar robo de vida que no se jugaba nada. Casi todas las que se van ya os adelanto que no se jugaban prácticamente nada. O sea, está bastante bien porque lo que se intenta es mejorar, que haya cada vez más cantidad de cartas útiles en estándar, lo cual me gusta. Entra Metamorphosis, el Naga este que ya lo sabemos y este arma de 7 de mana que en su momento no se jugaba nada del set de iniciado de Demon Hunter. Me llama mucho la atención, pero bueno. Y aparte el Naga este, pues eso, 2 de vida. Ah, y el festín de alma lo bajan a 1 de mana. Tochísimo. Muy, muy tocho esta carta. Para token Demon Hunter que no se juega nada, por 1 de mana robar por cada minion que ha muerto. Muy bestia eso. En cuanto a Druida, se va el Anciano de la Guerra, que no se jugaba nada. Esta, que fue creada para el daño del grifo y efectivamente nada. El Cuervo Encantado de Karazán, fuera. Lo de las 2 Antárboles por 3 de mana, fuera también, que no había nada de Antárboles. Y esta de la de las bestias, copiar bestias, tampoco biojuego, fuera también. Y entra el Bueno de Fandral, Anciano del Conocimiento. Las Escamas Terráneas, lo de ganar armadura. Semillas Vivientes, no, Semillas Vivientes no, Raíces Vive, Cólera y la Montura de Raptor. Muy interesante esta bestia, de último aliento para un Druida Bestia Sagro, bastante interesante. Y además, señoras y señores, Nutrir lo bufan a 5 de mana. Se va sobre crecimiento, pero Nutrir cambia a 5 de mana. Absolutamente demencial. Me parece súper atrevido hacer eso. Me pregunto si eso va a ser un problema a la larga, pero bueno. De Cazador se va a cargar y bloquear y cargar, que no se usaba nada. Tejerred, la Hiena, el Hacha, Rebana Cabezas y el Tiburoso. Ninguna de estas cartas se jugaban. Entra en Shao, como ya hemos visto. La Flecha Cerea, la Bestia esta en Vestir 1-1 que te da otro 1-1 a la mano. La Cazadora con Capa para Secretos, que en Salvaje se juega un mazo de Bandar con esta carta. Y la 4-3 de Secretos que se bufa por cada secreto activado. O sea, si en Salvaje es jugable perfectamente, en estándar es jugable un Cazador Secretos con Bandar. Muy interesante. El disparo marcado y el legendario compañero animal vuelve. Para Magos se va el Coldarra Drake, el del poder de héroe infinito, el héroe caído, poder de héroe más uno, elemental de agua. Y el reflejo exacto. Todas estas cartas no se jugaban nada. Muy curioso, reflejo exacto. Primera vez que no va a estar en estándar. Desde que existe Hearthstone. Ha sido una carta desde los inicios de Hearthstone que siempre ha estado. Y entra Kalexgos, que recordemos que lo bufan a 9 de maná. Piroexplosión, también vuelve. Runas explosivas, que ha sido siempre el mejor secreto agresivo que ha existido para Magos jamás. Muy bueno. Piromaníaco, para más sinergia de poder de héroe. Y Ventisca. La congelación, amigo mío, qué dolor. Paladín. Persecución de justicia, que también fue carta creada para el año del grifo. De mejorar los reclutas del ataque permanentemente. Nunca había juego. La luz sagrada, que la cambiaron en este año de 6 de sanación, donde tú quisieras, a 8 solo a tu héroe. Y aún así no se jugaba nada. Y Guardián de Reyes, que también lo cambiaron. Originalmente era un 5-6 sin provocar. Le subieron 1 de vida, le pusieron provocar y también fue injugado. Y le meten, en lugar de esto, Ragnar o Señor de la Luz, mucho mejor. En lugar de la de sanar 8, Destello de Luz, o como quiera llamarse esto. Sí creo que era Destello de Luz. Muy bueno, porque es 4 de salud, pero robando carta. Buenísimo. Y Hechizo Sagrado. Explorador de bronce, para toda esta sinergia de dragones. Y el Vigía Este, de bronce también. Muy bueno. Muy buenas sanaciones para Paladín. Y además, Bulfan, igualdad a 2 de maná. Vuelve igualdad a costar 2 de maná. Y recordemos que han metido el Piromántico Salvaje. Con lo cual, vuelve uno de los combos de Paladín Control de toda la vida. O Paladín Combo. Que era Piromántico igualdad por 4 de maná. Tochísimo eso. Tochísimo. En Sacerdote, quitan un montón de cartas malísimas. Natalie y Selin, que era... No se jugaba. Forma de las sombras, que teniendo en cuenta que está el arzobispo Benedictus, no interesa. Este, ni sé cómo se llama en español. El Engendro de Luz, que lo buffaron uno de maná y tampoco fue jugado. Y este que lo buffaron también uno de maná también, tampoco fue jugado. Entra Lira para jugar la Miracle al Sacerdote. El Murozón, Dragón Brutal de Late Game. Bomba de Luz. Un Remobal absolutamente espectacular. Tochísimo por turno 6. Operativo Dracónido. Sacerdote de Dragones por fin meta. Clériga de Villanorte. Qué mítica la Clériga. Y el Elemental Radiante. O sea, Sacerdas y Combo. O Miracle. Sacerdombo barra Miracle. Bueno, no está el Duplicar Vida, ¿vale? Pero joder, hermano. Qué barbaridad. Qué bueno. Para Pícaro, poca cosa. Quitan el Asesino Paciente y este tío. El Asesino Ocultista o algo así. Que no se jugaba nada, efectivamente. Y meten a T-Screen Gris para que sea viable Pícaro Ladrón. El Bucanero para Pícaro Arma. Que recordemos que el Corvo de Cormillosaucio sigue todavía. Y esta que de descubrir también cartas de otra clase. Bastante chetillo. Para Chamán, quitan el Elemental de Tierra. La de la Enai y de los Totem. Que la bufaron uno de vida. Y a este le quitaron uno de sobrecarga. Viento Furioso le hechizo como tal. Y el Elemental Desatado que lo bufaron uno de ataque. No vieron nunca juego y las quitan todas. Y meten Crash Gualarrana. Muy tocho esto para ganar value de hechizos. Visión Lejana. Muy buena también por el tema de robar cartas. No tiene escuela de magia. Interesante. El Portal de la Vorágine. Buenísima esta carta en su época. Uno en área. Un coste uno. Naturaleza. Entonces en Lengua de Fuego y en Sede de Sangre. Como ya hemos visto. Y en Brujo quitan esta. Que esta en estándar nunca se jugó. Se jugaba en salvaje en la Q2Log. No me acuerdo como se llamaba. No se que he poseído. El Infernal Aterrador de toda la vida. Y este que era nuevo también. Meten más sinergias de Brujo Descartes. Con esta legendaria. Que se beneficia de ser descartada. Y que además le han subido uno a la vida. Esta que te da sinergia de Descartes. Muy útil también. Fue de una de las mejores cartas. Con esta carta empezó a ser buena. No la sinergia de Descartes en Brujo. Jefe de la bandera de Abelillos. Muy buen coste 3 para Brujo Zodo de toda la vida. Este muy interesante. 3 en área por 7 de maná. Mucho mejor que el Infernal sin duda. Y el Avisario de toda la vida. Y luego en Guerrero. El Alijo de Corsario. Que fue creada también en el set esencial pasado. La Comandante de Grito de Guerra. Que no se ha visto nada. Y esta también. Que fue sustituto del Edited Corcron. Todo basura fuera. Y en lugar de esto meten a Darius que es muchísimo mejor. Porque se va bufando. Tiene uno de vida más. Recordémoslo. El Azote. 3 de Daño. 3 de Armadura. Este Provocar. De 3 de Enfurecido. Más 3 de Ataque cuando es herido. Muy interesante. Y el Bloquear con Escudo. Qué cartonazo Bloquear con Escudo, gente. Qué importante. Qué bueno. Qué tochísimo. Y luego ya Darius. Ah, sí. Ejecutar. Lo vuelven a poner por uno de maná. Ejecutar. Carta muy legendaria también de Guerrero. Que durante muchísimos años costaba uno de maná. La acabaron nerfeando por dos. Por allá por 2016, creo. Y le han vuelto a bajar a uno de maná por fin de nuevo. Así es que puede volver a ser jugable. Y en cuanto a neutrales. Se van un montón de neutrales de mierda. A la feliz. Bueno, Rey Mucla. Que bueno, el grito va a tener Rey Mucla. Son cositas. Pero bueno. El varón no Sandido. Que no he visto nada de juego. La confesora tampoco. El minimago. Este que... El gigante de relojería. Las ofertisas joven. El maestro del acero herido. Fíjate, las cartas del highroleo de Drekthar. Que es este y este. Lo quitan. Curioso. Anomalía arcana. Que esto sí se jugaba un poquito en algunos cazadores. Alcubera argenta también algunas poquitas cosas. El maestro de tuercas. Que esto, teniendo en cuenta que entran robots. Interesante que lo quiten. El crocolisco. La toxicóloga. El chamán clarividente. El necrófago. El furibundo de hielo. Tanqui araña. Que una vez más recordemos que quitan... Que meten un montón de robots. Pues quitan este. Curioso. Crocolisco. Y el gurubashi. Y entran los expedicionarios. Finlay, Bran. Elise y Reno. Tochito, ¿no? Un meta en el que Elise sea jugable. Lo dudo. Pero el hecho de que esté Bran y Reno. Brutal, ¿eh? No sé cómo será. O sea, me cuesta imaginar cuánto pueden dominar hoy día estas cartas. Pero bueno. Y Zola la Gorgona. Que recordemos que es Naga, ¿vale? Entrará como Naga. Odaor del Sino. Líder de guerra. Murloc. Muy importante para los posibles mazos de Murloc. Sobre todo brujo. La Vulpera. Esta que descubre hechizo. Sable de maná. Recordemos que estamos en un meta donde está alineación celestial. Puede que a Druida le interese hacer alineación celestial. Pegas con este. Juegas Lady Anacondra. Y empieza la fiesta. El horror musgoso. Draco primordial. Gigante de mar. Piromántico salvaje. Sorbe vida. Draco crepuscular. El Draco azul. Gente que vuelve bufado. Le sube nudo de vida. Es curioso porque esta carta fue de las primeras que mandaron al Salón de la Fama. Supuestamente era roto para su momento. Yara vuelve y bufado. Para que hoy día pueda ser jugado. Muy, muy, muy curioso. Esta que era con pinche sonriente. Correcto. La maestra de mezclas. El dragón férico. El tolvir herido. El escarabajo enjollado o algo así. Escarabajo. No sé. Este que te da 3 de armadura de último aliento. El mítico alcohólico del dolor. El trepador de alquitrán. Gorillabot. Que este está bufado a 3 de maná. Muy buena carta para los mazos de robots de mago y de pala que van a surgir en la próxima expansión. Por 3 de maná un 3-4. Que si tienes otro robot en mesa te descubre un robot. O sea, esto es millones de veces mejor que el tanque araña. Porque cuesta 3. Y el horocrusto de cobalto también para esos mazos de dragones. Cositas, ¿eh? Cositas. Así que, bueno. Muy interesante. Muy tocho. Todas las cartas que han sido bufadas ya mismo las tenemos dentro del juego bufadas. Es decir, para que lo comprobéis. Draco Azur ya está por 5 de maná. ¿Vale? Esto es mía del set clásico. Del set antiguo. Pero luego en el set esencial lo tendremos todo gratuito. ¿Vale? Y el horocrusto de cobalto también. Ay, no. Si esta no está bufada. Leche. Este. Este era el que decía el gorilabot. Por 3 de maná ya está disponible. ¿Vale? Y cartas como el nutrir ya están disponibles bufados para estándar. Para lo que queda de esta semana de estándar tenemos todas estas cartas también bufadas. Ahora, un pequeño paréntesis. Y es que tenemos dos cartas nuevas en diamante. Que son Drekzar y Loazep. Sí, Loazep diamante. Loazep diamante. Ahora mismo está bugueado. Se debería de poder conseguir. Pero está bugueado. Fijaos que absoluto desfase de animación. Se ve gigante como es Loazep. O sea, chulísimo. Se consigue por tener todas las cartas de Narramas al menos una copia. El propio Loazep incluido. ¿Vale? Entonces, una vez que ya te lo consigues la recompensa. Que te la dan y la tienen en la colección. Ya podrías desencantar en Loazep normal. ¿Vale? Y brutal. O sea, absolutamente brutal. Deberían de estar dándolo ya. Pero está bugueado el reclamar el logro. ¿Vale? Pero vamos, los que completamos Narramas en su día y conservamos las cartas. No fuimos de esas ansias que reventaron el botón de desencantar. Podremos ahora reclamar la carta en diamante. Muy chulo. Muy tocho. Que esto además alimenta mi teoría de que el próximo set clásico. El próximo año de Classic va a ser ampliado a Narramas. No han dicho nada todavía. Así es que, bueno. Ni idea, sinceramente. Si va a pasar así al finalmente o no. Pero bueno. Y luego tenemos a Drekhtar. Drekhtar, que lo explican en el post. Que, eh... Que si no sé qué. Le dan un poquito de lore. Que aunque haya ganado la alianza, la batalla. Que querían venganza y no sé qué. Y yo sospechaba que iban a poner a de alguna manera de otra Drekhtar. Porque en el modo de mercenarios está ese Drekhtar. Pero es que, madre mía, la forma en la que han puesto Drekhtar, gente. No lo podéis ni imaginar. Terrible, gente. Terrible. Carta Drekhtar diamante. Este Drekhtar solo se puede conseguir en la tienda. Por 3.000 de oro o 25 euros. 25 napos, chaval. Virgen Santísima. A ver, es cosmético. O sea, no es dramático porque no te están obligando. Pero, aún así, es tanto dinero que duele en el pecho verlo. Aún así, como yo soy como soy, me lo voy a comprar por oro. Voy a tener lo suficiente para la expansión. Y el coleccionismo me puede. Y aquí yo ya, mi Drekhtar diamante. Sí, me he esperado el vídeo para reclamar este Drekhtar. Pero sí, lo quiero tener. Además, es mi líder de la horda, básicamente. ¿Cómo no conseguir a Drekhtar diamante? Está brutalísimo, por cierto. Llega un momento en el que empieza ahí a hacer... Con los lobos. Mira, mira. Tachísimo, joder. Y ahora vamos a pasar a otra de las partes importantes del vídeo, que es los desnerfeos. Le llamo yo habitualmente. Y es revertir nerfeos. Las cartas que fueron nerfeadas de estándar, de las que se van, les quitan el nerfeo. Cartas de las expansiones que se van. Tenizas de Terrayende, Academia de Escolomas y Feria en la Luna Negra. Pues de esas expansiones, algunas, no todas, la gran mayoría de las cartas que han sido nerfeadas en algún punto, como se van a salvaje, se considera que en salvaje no estarían OP y les quitan el nerfeo. Entonces, aparte de esto, lo he mezclado con algunas cartas que para mí era destacable señalar. Demon Hunter, sin duda, es de las que me han cambiado. Mística de fragmentos de alma... Sí, del mazo de fragmentos de alma. De 4 vuelve a 3. La mordedura del señor del terror. De 2 de ataque vuelve a 3. Ilginoth, terrible. De 6 de ataque vuelve a 4. Ahora mismo en estándar está plagado de Demon Hunter misión Ilginoth, otra vez. Porque además Artificero Moarch, que es neutral, de 3 de maná, vuelve a 2. Caín Furia de Sol, de tener 4 de vida, vuelve a 5. El tradicionalista Polkelt, de 5 de maná, vuelve a 4. Que esta es neutral, pero Demon Hunter era uno de los mazos que más la usaban. Anta en el cancelado de 6 de maná la suben a 5 de nuevo. Que esta es de las primeras que nerfearon. Metamorfosis va al set esencial, lo hemos comentado. Sacerdotisa de Furia, de 5 de maná, vuelve a 7. Perdón, de 5 de vida, vuelve a 7 de vida. Y el festín de alma, que me parece muy tocho, lo bajan a 1. Motor de robo por 1 es buenísimo, gente. O sea, esto es brutalísimo. Y esta carta va al próximo set esencial. Luego, en cuanto a Druida, Colera vuelve, Fandral vuelve. Y luego el Neutrir, lo bajan de nuevo de 6 a 5, que originalmente era 5. Que a Elzas le quitan el nerfeo, todos los nerfeos. Primero, la habilidad era que el hechizo... Primero era de 6 a 7 de maná. Y luego que el tercer hechizo costaba 1 en lugar de 0. Pues le han quitado los dos nerfeos. Esto para salvajes va a ser rotísimo. No me sorprendería que vuelvan a nerfearlo otra vez. Pero Virgen Santa. Y luego Animales Guardianes. De 8 vuelve a 7 de maná también. Muy tocho, la verdad, eso. En cuanto a Cazador. Ingenio de Carroñero, que esta carta la nerfearon prontísimo. Otorga más 3, más 3 a la bestia que robes. Originalmente era esto. Pero la cambiaron a más 2, más 2. Y aún así, durante una buena época, siguió jugándose, ¿no? Sobre todo tenía muy buena sinergia con el Wolpeltinger. Porque básicamente convivió. No, convivió. No me acuerdo si convivieron. Pero bueno, en fin. Que básicamente la bestia que robaba a su más 3, más 3. Era brutalísimo. Disparo marcado vuelve a 7 esencial. Y Shao también. De Mago. Evocación. De 2 vuelve a 1 de maná. Astromante Solarian. Es la Solarian Suprema. Que de 9 vuelve a 7 de maná. Baraja de Locuras. De 4 vuelve a 2 de maná. Tochísimo. En salvaje nunca va a ser un problema. Porque el pool de hechizos no es tan poderoso. Hay un montón de bazofia. Runas Explosivas vuelven a estándar. Ventisca vuelve a estándar. Kaleckoff vuelve a estándar. Y fijaos, 9 de maná. Tochito. Y Yandis Barón le quitan el nerfeo. De 6 vuelve a 5 de maná. Carta que la pusieron en el diamante. Para Paladín. Jinete. Bueno, el jinete de cangrejo. Que está bugueadísimo. Pero básicamente. Le nerfearon a que el viento furioso. Solo sea el primer turno. Como grito de batalla. Ahora el viento furioso. Vuelve a ser permanente. Así es que en vestir. Y viento furioso. Permanente. Para los mazos de Paladín. De llamamiento a las armas. Segurísimo que le interesa. Para Paladín Park. Por ejemplo. Segurísimo que le interesa. Muy buena carta. Está rotísimo. Literalmente. Esto lo arreglaron eventualmente. ¿Vale? La gran abadesa alura. De 5 la vuelven a poner a 4. Esto para los mazos de Paladín Hyrule. También importante. Y mención especial a que Ragnaros vuelve. Que lo hemos visto antes. Pero bueno. Siempre mola verlo más in-game. ¿No? En cuanto a sacerdote. Vuelve la clériga. Vuelve el elemental radiante. Vuelve el ira. Vuelve el operativo dracónico. Dracónido. Bomba de luz. Y Murozón. Tochísimo. Las cartas que vuelven para sacerdote. Lo cual. Es interesante. Y no me desagrada del todo. Porque sacerdote siempre ha tenido una crisis de identidad muy fuerte. Y en el fondo. Clériga siempre ha sido muy representativa de la clase. Y cartas como el elemental y el operativo. También han sido cartas muy tochitas en su momento. ¿No? Entonces está bien. Está aceptable. Todo lo que no sea el de duplicar vida. O cosas de resurrección demasiado problemáticas. Como por ejemplo esta. Creo que eso habría sido peor que esto. ¿Vale? Y quita en el nerfeo Apoteosis. Apoteosis. Vuelve a más 2, más 3. Antes estaba en más 1, más 2. Acólito de la Cábala. Antes tenía 4 de vida. Le devuelven los 6 de vida. La Abadesa Lura igual. Aunque en Sacer no se jugaba mucho. Y ya estaría. Puede que me salte alguna carta. Pero creo que no. Y en cuanto a Pícaro. Cachiporreadora. Que el de volver el esbirro a la mano. Hacía que costase uno más. Pues lo han vuelto a dejar en 2. La carta que no han quitado el nerfeo es a Hanar. Hanar originalmente tenía 5 de vida. Pero no le han quitado el nerfeo. Supongo que considerarán que puede ser demasiado abusivo un Hanar que sobrehíbeba mucho. Que ni siquiera me sale. Hanar. Copo hombro. ¿Dónde estás? Hanar. Gracias. Ah, lo tengo roto. No, lo tengo dorado. ¿Vale? Originalmente tenía 5. Este no le quitan el nerfeo. ¿Vale? Para que veáis que no es sistemático. Y bueno. Yandis también. Lo hemos visto antes en Mago. Y Tess. Mención especial de que vuelve para Pícaro. Luego en cuanto a Chamán. Simplemente nudillos de ciénaga. Que hasta ayer tenía 3 de ataque. Y le han vuelto a poner 4 de ataque. En Brujo. El Artificero Moharg. Que es relevante en Brujo también. El chatarra Diablillo encarcelado. Que lo nerfearon a que los buffos a la esbirros de la mano eran más 2 más 1. Pues ahora mandan más 2 de nuevo. Y mención especial a Reno Jackson. Que Brujo siempre ha sido la clase que más se ve beneficiado de tener Reno. Por el hecho de que el poder de héroe que te hace daño. Pues con esto lo compensa brutalmente. O sea. Muy bestia. ¿No? Imagínate un Brujo Misión que se hace muchísimo daño a sí mismo. Pues tira a Reno Jackson y levanta toda esa vida. ¿No? O sea. Brutalísimo. Y cosas así. Muy muy bestia. Y ya por último en Guerrero. Mención especial a que ejecutar lo bajan a 1 tío. Me parece brutal. De hecho ejecutar es del set esencial actual. Está en el set esencial actual. Y al hijo de Corsario. Lo cambiaron. Le devuelven a que también dé más 1 de ataque. Ahora mismo solo daba 1 de durabilidad. Ahora le han devuelto que también dé 1 de ataque. El tosco sangre hirviente le devuelven que tenga 6 de ataque en lugar de 5. Esta carta la nerfearon cuando existía la Capitana Tirana y todo eso. Y por último. Mención especial al Wargen Rebelde. Que esta carta es de salvaje y va a seguir en salvaje. La cuestión es que el 1 de abril hicieron unas notas del parche falsas. Por el April's Fools. No sé si lo he pronunciado bien. Por una especie del día de los santos inocentes. Que se hacen en el mundo angloparlante. En el que se suponía que iban a hacer un montón de cambios y tal. Pero se notaba obviamente que era troll. Y cambiaban un montón de cartas. Buffaban muchas cartas. Y entre ellas decían que iban a buffar al Wargen Rebelde. Pues bien. La coña de la coña. La broma de la broma. Es que al Wargen Rebelde al final realmente sí le han buffado la vida. Y además en las notas del parche oficial. Este cambio no está declarado. O sea es el metameme. Obviamente esta carta en salvaje no se va a seguir utilizando. Pero bueno. Es muy gracioso el este hecho. Es muy gracioso que haya pasado esto. Básicamente me resulta muy curioso y muy gracioso. Luego otra cuestión. El tema de logros. ¿Vale? El tema de los logros. Aquí ha cambiado un poquito. Ahora sale aquí una pestaña con los logros más recientes. Y puedes clicarlo directamente que lo has completado. Para reclamar la recompensa. Y no te has que tener que hacer eso de que era que entrabas aquí. Y luego tenías que buscar qué pestaña era. Y perder un montón de tiempo scrolleando. A ver dónde está el logro. No. Ahora te sale directamente aquí. En un historial reciente. Lo cual está muy bien y muy chulo. Ya aparte han metido ya. Están ya disponibles los logros de la próxima expansión. De la ciudad sumergida. Ya los logros de Alterac en esta semana que quedan. No dan experiencia. ¿Vale? Dan experiencia a estos. Y algunos se pueden completar. Por ejemplo este logro. Hoy día ya se puede completar. ¿Vale? Pero bueno. Indiferente. Si queréis completarlo ahora. Da igual. Recordad que el nuevo mapa de recompensas. Es el 12 de abril. Nuevo mapa. Con todas las cosas nuevas y tal. El set esencial también. Si queréis ahorraros las misiones para justo el día 12. O los logros. Los puntos de experiencia. Ya eso es muy personal. Personalmente me da igual. Lo veo poco relevante. ¿Vale? Pues aquí gano 50 euros. Más adelante lo avanzo más rápido. Poco relevante desde mi punto de vista. Y por último. Para finalizar. Decir que han hecho el cambio más importante. Para gestos mercenarios. Este modo de juego que sé que mucho hate de ahí. Pero a mí personalmente me gusta jugarlo. En mis ratos libres. Y es que el sistema de tareas lo han mejorado muchísimo. Una de las principales quejas que hubo en su momento. Es que nerfearon al extraño misterioso. El que te iba dando tareas. Era. Y te daban. Con Pong va a andar. Grita menos. El que te iba dando tareas. Y descubrías tareas muy fácil y tal. Pues ahora el sistema de tareas se ha vuelto muchísimo mejor. Y muchísimo más fácil de completar. Y simplemente el hecho de que cuando tú completas. Una tarea con un personaje. Automáticamente te dan la siguiente de ese personaje. Sin ningún tipo de condición más. Fijaos. Aquí tengo con Yulon. Cuatro contratos heroico. Voy a completar el último que me queda. Y lo va a ir a ver. Vale. Estoy aquí derrotando al jefe heroico. Al cuarto jefe heroico. Y con esto completo la tarea de Yulon. Vale. Y ahora fijaos. Esto antes no pasaba. ¿Veis? Me acaba de salir que la completo la tarea 13. Lo típico. La animación de que se completa el contrato. Que es lo típico. El contrato primero para hacerme lo heroico. Para completar la misión. Bla, bla, bla. Los cofrecitos. Que esto hace tiempo lo cambiaron cosméticamente. Y fijaos. Automáticamente. Yo no le doy a nada. Bueno. Esto es lo de siempre. Pero a ver si me sale. Ahora. Automáticamente se me abre la hoguera. Y fijaos. Me dice. Eh. Has completado la tarea de Yulon. Completado. Bla, bla, bla. Reclamar. Me dan las coins. Y fijaos. Automáticamente me sale la siguiente tarea. La tarea 14. Lo mismo para todos los personajes. O sea. Esto está increíble. Primero. Ya no tienes que farmear tareas. Te van saliendo automáticamente. Y luego lo segundo. Que de los personajes que tú quieres. Es de los que te van saliendo. De los que vas farmeando las tareas. Porque por ejemplo. Si yo no quiero. Yo con Tritesta. Ya lo tengo a nivel máximo. Lo tengo maxeado. No quiero hacer misiones. Pues yo le doy aquí a abandonar. Que no lo voy a hacer. Porque prefiero completarlo. Pero vamos. Poco relevante. Le doy a abandonar. Y mañana. En el próximo día. Cuando comience el próximo día. Me vuelven a dar tareas. Para personajes nuevos. O en el extraño misterioso. Si me vuelve a salir. Pues me ofrecerá personajes diferentes. Entonces. Yo llegar a un punto. En el que tendré cuatro slots. Aquí. De personajes. Que quiero sí o sí. A esos maxear. Lo cual está brutal. Ahora es mucho más lógico. E intuitivo. Compleo la tarea 13. La siguiente la 14. No me tengo que rayar. ¿Cuál era la tarea que tenía pendiente. Con este personaje. Ese tipo de tonterías. Que antes sucedían. Que era un coñazo inconmensurable. Ahora. A ti te gusta jugar. Con solo seis personajes. Con esos seis personajes. Enseguida te pillas las misiones. Y empiezas a hacerte. Una. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y lo de farmear coins. Para tu personaje. Farmear el equipo. Se vuelve muchísimo mejor. Se vuelve mucho más amistoso. Se vuelve mucho más friendly. Más fácil también. Porque no tienes que hacer el farmeo. De monedas. El farmeo de tareas. Perdón. Lo cual es millones de veces mejor. Así que todos aquellos que siempre me habéis dicho. De que lo dejaste. Y cuando nerfearon el extraño misterioso. Ahora está. Muchísimo más fácil. Que incluso con el extraño misterioso. Como era originalmente. Así que si os gustaba este modo de juego. Que al final lo importante. Si os gusta el modo de juego. Lo de que. La farmear tarea era difícil. Ya no tenéis esa excusa. Ya si os gusta de verdad. Jugar. Porque se ha vuelto más accesible que nunca. El free to play. Básicamente. Así es que nada. Así es que ya eso. Yo lo que hacía de farmearme. Todas las diarias. En plan green. En plan farmer. En plan green de art. Ya no tiene sentido. Porque da igual cuando me ponga. Que siempre voy a tener tareas pendientes. Que hacer. Básicamente. Así es que nada. Buena noticia. Para los que nos gustaba este modo de juego. Muy muy buena noticia. Que yo solo juego PvE. ¿Vale? Por si alguien se lo preguntaba. Y estos sobres no los abro. Porque no tengo ningún mercenario nuevo. Que pendiente de conseguir. Así es que nada. Dijeron que este año. No van a sacar modos de nuevos. Modos nuevos de Hearthstone. ¿Vale? Que se van a centrar en mejorar. En ampliar. En que sea más completo. En los modos actuales. En campos de batalla van a meter la raza de los nagas. No hablo sobre campos de batalla. Porque hace mucho que no estoy muy interesado en el modo. Pero bueno. Y nada más gente. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si así ya sabéis. Apoyadlo con un me gusta. Y mañana. Atraeré. El enlace completo de la expansión. Viaje a la ciudad sumergida. Porque tenemos ya todas las cartas reveladas. ¿Vale? De hecho las podéis ver aquí. Cartas que no se pueden crear. Pumba. Aquí las podéis ver absolutamente todas. ¿De acuerdo? Pues están absolutamente todas. Por ejemplo. Tenemos el colosal de cazador. Que todavía no había sido revelado. Pues lo tenemos ya. Muy interesante. Una bestia grande. Para Big Best Hunter puede ser relevante. Y haremos un análisis completo de la expansión. Así es que eso. Cuidado mucho. Y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande gente. Hasta otra. Tu mundo está condenado.